En España existen alrededor de 150 variedades distintas de quesos... ...que se unen a los elaborados en Francia o Italia. Un amplio surtido de sabores que se pueden encontrar... ...en tiendas especializadas como esta de Zaragoza. Sus estanterías permiten hacer un recorrido por Europa... ...a través del queso. Desde hace cuatro años, Idoia ofrece 111 variedades distintas... ...de países como Francia o Lituania... ...pero también de queserías españolas o aragonesas. Productos queda a probar a sus clientes con pequeñas degustaciones. Hoy calienta un raclet, un queso de leche cruda de vaca... ...típico de los Alpes suizos. Con una espátula raspa la parte derretida por el calor... ...y rellena una a una las tostadas. Una actividad con la Idoia trata de dar a conocer... ...la extensa gama de sabores que existe dentro de Europa. Son muchas las nacionalidades de los quesos que tienes aquí, Idoia. ¿Hay alguna característica que pueda definir a los quesos... ...de cada uno de estos países? Hombre, en general siempre hay características un poco... ...subgéneres de cada país. Por ejemplo, los italianos son grandes expertos en cocinar con queso. Los franceses son expertos en pastas blandas, cortezas enmudecidas... ...grandes formatos... ...y los de Centro Europa son más bien pastas cocidas. Además también hemos visto algunos quesos, por ejemplo, franceses... ...que están un poco elaborados, ¿no? Nosotros aquí trabajamos siempre con Philippe Olivier... ...que es de un gurú del queso francés del norte de Francia... ...de Boulogne-Girmer. Y él, por ejemplo, hace preparaciones, ¿eh? Porque coge un queso azul, lo mezcla con vinos soternes... ...y lo vuelve a poner... ...o coge un queso de pasta blanda, lo parte... ...y mete una preparación por dentro de una combinación de tres azules... ...en fin, es aquello de darle una vueltita más a la elaboración del queso. Y uno de los quesos que a mí me ha llamado mucho la atención... ...visualmente son los que tenemos justo detrás... ...que es amarillo, es naranja... ...¿de dónde vienen estos quesos? El amarillo, el beteao, digamos, es un blue sorci, es un queso de Nottingham... ...es un queso inglés, también de gran formato, son quesos de 7-8 kilos... ...y el amarillo se debe a un colorante natural... ...que proviene de, se llaman achiote o vija... ...es una semilla de una afro-sudamericana... ...y es el colorante de elección para los quesos. ¡Gracias!